Para que baile Toñito, para que baile los clubes de baile Y el tema nos dice, se llama y se titula ¡Vamos a Guarachá! Vamos a bailar sabroso, que se abra la rueda ¡Esta grabación tiene marranos! ¡Dice! ¡Échale sabor! ¡Que se abra la rueda, que se abra la rueda! ¡A las dos amitas! ¡Vámonos! Allí en San Vicente, Chico Loapan ¡Loco! ¡Dice! ¡Vamos a Guarachá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos a Guarachá! ¡Guarachita que está caliente! ¡Sabroso! ¡La Guaracha cubana! ¡Sonido chalindén! ¡Sonido chalindén! ¡Vamos a Guarachá! ¡El señor Ramón, el maestro! ¡Guarachita que está caliente! ¡Uy, elito mix! ¡La Guarachá! ¡Todo en Estadlico Aventuras en pañalas! ¡Coco pa' toda mi gente! ¡Cocola! ¡Y yo como la Guarachá! ¡Ajá! ¡Y me gritan Guaraché y yo! ¡Este vamos a Guarachá! ¡Hasta que rompa los cuerdos! ¡¿Cómo se llama? ¡Ey! ¡Vamos a Guarachá! ¡Esos padrotes! ¡Eso es tan caliente! ¡La Guarachá cubana! ¡Mis ejados! ¡Y yo la como pa' toda mi gente! ¡Los perros guiados! ¡Los perros cochinos! ¡Sac! ¡Sac! ¡Sabroso! ¡Los perros guiados! ¡Temera sabroso de los perros! ¡Vence el güero! ¡Como dice! ¡Se ha de venir a combinar! ¡Dice! ¡Vamos a Guarachá! ¡¿Qué? ¡Guarachita que está caliente! ¡Sabroso! ¡Es un orgullo! ¡Es un placer! ¡Pedro Perea! ¡Toma la conca! ¡Volverte a ver! ¡Chachito Mix! ¡Desde Cancún! ¡Allá en Guindana Roo! ¡Disco Bobby! ¡Chacharitas! ¡Chimalhuacan la presa! ¡Si yo toco la Guarachá! ¡Si me iré tan Guarachá y yo! ¡Ahí va para la señora Diana! ¡Qué oigito! ¡Los perros guiados! ¡Vamos a Guarachá! ¡¿Qué? ¡Guarachita que está caliente! ¡La Guaracha cubana! ¡Si yo la tomo para toda mi gente! ¡Bua! ¡Vaya! ¡Aquí vienen los cuartos! ¡Vamos a Guarachá! ¡Vamos a Guarachá! ¡¿Cómo dice él?! ¡Vamos a Guarachá! ¡Ey yo quien vengo! ¡Eso es el rock and roll! ¡Vamos a Guarachá! ¡Mira que tú ya no es Guarachá! ¡Salúdame a tu perrita! ¡Vamos a Guarachá! ¡Adiós! ¡Vamos a Guarachá! ¡Y se ríe! ¡Vamos a Guarachá! ¡Échale para atrás a Rock Spice! ¡Que el dragón escuche a los cuercos! ¡Voy una ropa para toda mi gente! ¡Oye mis duables! ¡Oye mis duables! ¡Oye mis duables! ¡Es el bajo! ¡Así está grabado! ¡No sé yo qué sé! ¡Vamos a Guarachá! ¡Vamos a Guarachá! ¡Vamos a Guarachá! ¿Cómo se llama? ¡Ay yo te invito! ¡Ay mi negrita! ¡Mira que tú ya no es Guarachá! ¡Échale unión! ¡Oye! ¡Vamos a Guarachá! ¡Inteligentes del sabor! ¡El amigo Cholo! ¡Vamos a Guarachá! ¡Sabor! ¡Vamos a Guarachá! ¡Ay mi negrita! ¡Yo no la cambio por ir al mercado! ¡Vamos a Guarachá! ¡Vamos a Guarachá! ¡Ahora ese tres! ¡Vamos a Guarachá! ¡Suelce el tres! ¡Vamos a Guarachá! ¡Vamos a Guarachá! ¡Ese tres y ese borrón! ¡Sabor! ¡Alex Segura! ¡Cubano! ¡Sabor! ¡Vaya! ¡Con el tres! ¡El tres! ¡De Nicolás! ¡De Nicolás! ¡Suelta los huercos! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡Así es la grabación! ¡Mira le quito los huercos! ¡Sabroso! ¡Ay! 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 ¡Sabroso! ¡Ese tres será el Cui Cui! ¡El Cui Cui! ¡André! ¡Que lo quiere mucho! ¡Andro! ¡Andro Ponzoña! ¡El Irmín! ¡De Nados de Trasval! ¡Meñón de los baños! ¡No! 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 ¡Suelta los huercos! ¡Vamos a huarachar! ¡¿Qué?! ¡Vamos a huarachar! ¡Sabor! ¡Vamos a huarachar! ¡Ajá! ¡Vamos a huarachar! ¡Échale al Cui Cui! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Quítalos huercos! ¡Con el tres! ¡De quién? ¡De Nicolás! ¡Así! ¡Club Nueva Inmensidad! ¡Paola! ¡La Princesita Lea! ¡Su abad Mauricio! ¡Suelta los huercos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me ocurra! ¡Para fuori de los reyes la paz! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Jamás se llama! ¡Ahora se volvió! ¡Echo! ¡Vamos a huarachar! ¡Echancho! ¡Llegó la organización de la panadería del sabor! ¡Vamos a huarachar! ¡Y el club de baile! ¿Me enseñas a bailar? ¡Ahora se va a huarachar! ¡Ahora se lo dice! ¡Ay, mi negrita! ¡Mira que tú ya no has huarachado! ¡Oye! ¡Dicen Lila y Léza, Lila y la Pantitlán! ¡Familia Martínez Dolman! ¡Sí! ¡Cien por ciento puro Chimalhuacán! ¡Allá! ¡La conga del corazón! ¡Con el tres! ¡Daniel Atareo! ¡Francisco! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá el tres! ¡Vamos a huarachar! ¡Sabroso! ¡Suelta los huertos! ¡Mis amigados! ¡Yoni! ¡Yoi! ¡Ere! ¡Venga! ¡Olive! ¡Quita los huertos! ¡Olive! ¡Familia Fernanda Raigosa! ¡Ariel Pérez! ¡Arcoíde! ¡La conga! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Sabroso! ¡Vamos a huarachar! ¡Ya te lo dije! ¡Ay, mi negrita! ¡Échalo a los huertos! ¡Ara que baile, Katy! ¡Vano! ¡Allá! ¡Con el tres! ¡Oscar de Zacumaya! ¡Club, lub, super reyes! ¡Échalo a los huertos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manolo! ¡Y el chico papi! ¡Mira, la! ¡Ya se está pintando los labios! ¡Échalo a los huertos! ¡Llegó la banda de la gociadera! Producción de Silalito, El Osito, Alquiladora Alexis. ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Vamos a huarachar! ¿Qué? ¡Vamos a huarachar! ¡Se va! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Ya te lo dije! ¡Ay, mi negrita! ¡Mira que tú ya no has huarachado! ¡Oye! ¡Vamos a huarachar! ¡Se va! ¡Vamos a huarachar! ¡Ése competes, ése competes! ¡Allá! ¡Pan de los zambores africanos! ¡La misma dos! ¡Siempre la conga! ¡Suprimo Coco! ¡Echolo! ¡Espaiden! ¡Wreck-a-rack! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Mira cómo dice! ¡Fuimos, somos y seremos inalbañables casi guapos! El famoso Donovan, Manny Marucha, el burro, el poni, el sapo, el banano y el chuki, el cascarita, todos los casi guapos. ¡Mira qué lo dije! ¡Ay, mi nalita! ¡Mira qué tú llamas! ¿Cómo se llama? ¡Oye! ¡Vamos a guanachar perros miados, muñeca, verde, brillón, cepillo, y labios, y sus perritas miados, pichco, chinchco, que los vean, para Eulice, Kerim y la conga. ¡Ay, yo! ¡Échale, chifotes! ¡Dale con sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Este va, negro, Kevin y Ericka! ¡Barneto, azul y rosa! ¡Mi niño, Uriel y su güerita! ¡Club Chicos Conga! ¡Sabroso! ¡AionaInнимa assistance! ¡ paljon. ¡Bien! 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 Échan los pechos a la chimita ¡Ai, no, no! ¡Ai, no! ¡Sabroso! ¡Ai, no! ¡La cunda, la cunda! ¡Échan los chipotes! ¡La cuadra! ¡Lublas, compadre! ¡Alla, allá! ¿Qué? ¡Vamos a Guarachán! ¿Cómo se llama? ¡Vamos a Guarachán! ¿Cómo se llama ese chino? ¡Vamos a Guarachán! ¡Vamos a Guarachán! ¡Gracias y Gabriela! ¡Y atengo! ¡Conellos de al lado! ¡Atenco! ¡Eco cojemos! ¡Vamos, Guaracha! ¡Oye! ¡Vamos a Guarachán! ¡Vamos a Guarachán! ¡Vamos a Guarachán! Vamos a borrachar Vamos a borrachar Vamos a borrachar Mix Pedro Pérez La Cunga